Hola, soy Felipe y en este video aprenderemos cómo calcular la hora extra dominical nocturna, la cual es la hora más cara de pagarle a un trabajador. Esta hora tiene las siguientes características. Tiene que ser trabajada de 12 de la madrugada a 6 de la mañana del día domingo y de las 10 de la noche a las 12 de la madrugada del día siguiente. Entre esas 8 horas está el lapso de lo que se considera una hora dominical nocturna. Para ser extra tiene que superar las 10 horas trabajadas diariamente o las 48 horas semanales. Es decir que la onceava hora trabajada en un día es una hora extra o la hora número 49 trabajada en una semana también es la hora extra. La fórmula para calcularla es la hora extra dominical nocturna es igual al salario mensual por 2,5 dividido eso entre 240. Multiplicamos por 2,5 porque como lo mencioné esta es la más cara y tiene un recargo del 150% y dividimos entre 240 porque aunque los domingos no se trabaje es un día de descanso remunerado. Realicemos un sencillo ejemplo para entender mejor esta temática. El problema nos dice, un trabajador gana 1.350.000 pesos mensuales. En base a ello determine, primero, cuánto vale una hora extra dominical nocturna para ese trabajador y segundo, cuánto ganará por el día domingo si de lunes a sábado completó 48 horas de trabajo y el domingo trabajó de las 10 de la noche a las 12 de la madrugada. Muy bien, ahí ya nos está dando todos los datos que necesitamos. Tenemos el salario mensual que es de 1.350.000 pesos. Para resolver el primer punto, lo único que tendremos que hacer es reemplazar estos datos en la fórmula. Entonces, la hora extra dominical nocturna será igual a 1.350.000 por 2,5 dividido entre 240. Luego, entonces, que la hora extra dominical nocturna sea igual a 3.375.000 pesos, divididos entre 240, para obtener un resultado final de 14.062 pesos con 50 centavos. Es decir, que cada hora extra dominical nocturna va a valer 14.062 pesos con 50 centavos. Ahora pasemos al numeral B, en donde nos dice que durante la semana ya trabajó sus 48 horas. Es decir, que todo lo trabajado después del día sábado va a ser una hora extra. Y nos dice que el día domingo trabajó de las 10 de la noche a las 12 de la madrugada. Por lo tanto, el día domingo trabajó un total de número de horas de 2. Porque simplemente hay 2 horas de las 10 de la noche a las 2 de la madrugada. Y para determinar cuánto ganó, la fórmula sería el número de horas por el valor de la hora. Es decir, 2 horas trabajadas por 14.062 pesos con 50 centavos. Para tener un resultado de que el domingo en la noche ganó 28.125 pesos. He realizado toda una serie de videos de cómo calcular el valor de las horas de trabajo aquí en Colombia. Así que si tienes dudas acerca de cómo calcular otro tipo de hora, te sugiero revises la lista de reproducción o busques los videos en mi canal. Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!